Música Tenemos una lista de empresas, que esa es la primera parte de la historia de éxito de San Luis Potosí. Están presentes BMW, Draxl Mayer, Liverpool, Fábricas de Francia, Joledegin, Fiesta Inn, Hotel Hilton, Domino's Pizza, San Bruns, Comevi, Aderiac, muchas otras empresas. ¿Y qué es lo que está ocurriendo aquí? Que nos están diciendo, oye, yo quiero contratar aproximadamente, me decían, cerca de 900, casi mil, casi mil mujeres. Queremos mil mujeres que se vengan a trabajar con nosotros. Y del otro lado, estamos teniendo la participación, ya traíamos registradas cerca de 700 o 500, seguramente van a venir más de mil mujeres durante todo el día aquí, para poder ellas hacer el contacto directamente, para poder establecer esta vinculación, para hacer algo que yo en lo personal siempre he considerado que es el mayor patrimonio que tenemos los potosinos, que es el talento y las ganas de salir adelante de las potosinas y de los potosinos. Vamos a tratar de aprovechar, estamos hablando de prácticamente mil empleos que se están ofertando directamente para mujeres en la zona metropolitana de San Luis Potosí el día de hoy. Eso nos llena de entusiasmo. Eso quiere decir que en San Luis Potosí hay inversión y lo más importante, que esa inversión se traduce en que existan ofertas de empleo, que haya chamba. Si hay inversión, si hay chamba, si hay empleo para todos, San Luis Potosí va a estar bien. De eso se trata, de que entre todos prosperemos juntos, que todos tengamos esas oportunidades. Yo nada más les reitero, mi aprecio y mi respeto a todas ustedes, porque sé que detrás de cada una de ustedes, en su curso de capacitación, en su proyecto productivo, en su nuevo empleo que van a obtener, que seguramente les va a dar un salario, pero créanme, yo conozco a muchas de estas empresas y me siento muy orgulloso de que estén en San Luis Potosí, de que se estén estableciendo en San Luis Potosí, porque son empresas con valores, son empresas con una cultura que, créanme, quienes accedan a ello, de mí se acuerdan, les va a transformar su manera de vivir, su manera, su cultura, su forma, sus ingresos, su forma de entender también a nuestro querido Estado. Por eso yo las felicito. Mi respeto, mis aprecio, les deseo el mayor de los éxitos. Muchas gracias a todas las personas que participan en esta Feria del Empleo de la Mujer. Todavía firmaron un convenio, Memelozano y Erika, para mayor empleabilidad de la mujer, pues ya está con todo.